La señora Teresa Chávez, vecina de la colonia Lomas del Coapinole, denunció a CPC Noticias y Tribuna de la Bahía que desde el 9 de julio de este año ha reportado un poste de Telmex que está colgando de su vivienda tras dañarlo un árbol debido a la lluvia. Sin embargo, la empresa no ha acudido a arreglarlo pese a ya tener un reporte. En este sentido, la denunciante relató que tras caerse el árbol, habló a Protección Civil Municipal, quien acudió a la colonia y así cortar las ramas y acomodar los cables que también se cayeron. Sin embargo, el poste de Telmex que da el servicio de teléfono a internet a la colonia lo colgaron con una soga desde el barandal de su balcón. Yo la verdad estoy muy asustada de que en cualquier rato lo toque un camión o algo porque ya pasó uno y jaló y me vaya ya no nomás va a tumbar el poste, me va a tumbar el barandal y todo mi barda de ahí. Entonces eso es lo que me tiene molesta con Telmex. Mencionó que acudió a las instalaciones de la compañía para hacer el reporte y dar de baja el servicio de telefonía e internet y para compensarla y no cancelara, le regalaban un mes gratuito de los servicios. Pero se negó y exigió que acudieran a arreglar el poste, ya que es muy peligroso que esté así. Nosotros los vecinos ya arreglamos nuestras mufas que nos tumbaron por nuestro bolsillo, porque Telmex brille por su ausencia. Entonces ya hicimos y ya no más falta que Telmex venga a quitarme este tronco que tiene ahí colgado de mi marquesina. Cabe mencionar que este poste está ubicado en la calle Federalismo, esquina con Corea del Norte, en Lomas del Coapinole. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Brenda Beltrán.